Bueno, bienvenidos a otro video tutorial para Benugd en Android Entonces, en este video vamos a ver como probar nuestro programa en el emulador de Android en Windows Y el nuevo código para el joystick, para ya juegos definitivos Bueno, pues abrimos el entorno, Notepad Y tenemos dos archivos, ¿vale? Uno que va a ser el programa en sí Que se reduce a esto Bastante minimalista Que lo que hace exactamente es crear un proceso Creamos un proceso que se llama objeto Bueno, primero de todo Definimos modo gráfico y frames por segundo, como siempre Y llamamos a Joy Controller, ¿vale? Una vez hecho esto, ya disponemos de los mecanismos que nos van a proporcionar un joystick analógico, digital y con botones invisibles Entonces, ¿qué características tiene esto? Bueno, se ven aquí en estos lights que hemos hecho Bueno, pues disponemos del módulo de movimiento de la palanca, ¿vale? La cantidad de movimiento de la palanca analógica El ángulo en el que apunta el movimiento que estamos haciendo con el dedo Un estado digital que es Up, ¿vale? Joy Up, Joy Down, Joy Left, Joy Right y Joy Button Entonces, aparte disponemos también de la posibilidad de leer mediante las variables Tú, 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 tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, perdón Mediante Joy Axis X podemos saber la cantidad de movimiento en el eje X ¿Vale? Esta vez sí, en positivo o negativo Y mediante Joy Axis Y ¿Vale? En positivo y negativo, ¿vale? La cantidad de movimiento en el eje Y Aparte de lo que ya hemos dicho, ¿vale? Las características son estas Entonces, Joy Dist siempre va a ser positivo, ¿vale? Porque indica el módulo del vector de movimiento de la palanca analógica del joystick Y Joy Angle, ¿vale? Indica el ángulo en el que apunta ese módulo, ¿vale? Ese vector Entonces, Joy Up, Joy Left, Right, Down y Joy Button Bueno, ¿qué hace nuestro código? Pues, básicamente lanza Joy Controller, ¿vale? Y crea a objeto Aparte de pintar, pues, las variables del Joy Controller para ver qué está pasando con el joystick, ¿no? Entonces, aquí lo importante es objeto, ¿vale? Que realmente aquí no hay nada de código Y objeto, esto lo echamos para abajo Y esto también ¿Vale? Y esto es el código ¿Qué hacemos aquí? Pues, creamos una variable que se llama Anima Y una tabla que se llama AnimaStand ¿Vale? Y, bueno, pues le metemos unos numeritos 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Vale? Que es la animación Entonces, mediante este sistema Pues, animamos el gráfico de este proceso ¿Vale? Usando la tabla AnimaStand Y el contador Anima ¿Vale? Esto es, como siempre Animación por tablas ¿Qué pasa? Pues que este proceso ¿Vale? Lo hemos posicionado en la mitad de la pantalla Y, si yo y up vale true Subirá por la pantalla Si yo y down vale true Bajará Y lo mismo para left Y right ¿Vale? Es así de sencillo Entonces Esto lo dejamos como estaba Importante, ¿Vale? Primero, compilar siempre en Windows La aplicación ¿Vale? Aquí no podemos probarla Pero se genera el archivo bytecode Bien, una vez compilada Cerramos esto Y pulsamos F10 Y aquí, pues, seleccionamos la carpeta Donde tenemos el juego O la aplicación O lo que estemos haciendo En mi caso, pues, la tengo aquí Test 0, 0 Y seleccionamos carpeta ¿Vale? Nos detecta, pues, los archivos que hay Entonces, aquí, como siempre Com.test.test Y aquí test Vale Y ahora lo nuevo De este entorno ¿Vale? Que ya viene preparado Pues es Darle a VD Y VD ¿Vale? Virtual device Que le he llamado yo Y es el emulador de Android Para Windows Bueno, sí que es cierto Que el emulador de Android Para Windows Funciona como el ojete No funciona siempre Y no funciona siempre bien Pero bueno Ya lo iremos mejorando Con el tiempo Bueno, está arrancando ¿Qué haría yo? Pues darle a Empaquetar Y instalar ¿Vale? Ya, el script este Pues hace lo que tiene que hacer Así que es verdad Que algunas veces Depende como, pues Me dice que Que falla Para Si sale Saldrá el fallo Pero bueno Con cerrarlo Y volverlo a abrir Es más que suficiente Vale, pues en este caso Ha ido bien ¿Vale? A mí a veces me falla Cuando he Enviado la aplicación Al emulador Compilo de nuevo Y la vuelvo a enviar A veces se le va la olla Pero bueno A la primera siempre va Vale, pues Buildsuccessful No sé qué Chachi Pues nos vamos al menú Del teléfono este Virtual Cambiamos de pestaña Y aquí tenemos La aplicación Sale pues lo mismo Que veíamos en Windows ¿Vale? Yodis, angle Up, down, left, right Y button Entonces Vale, joystick ¿Cómo funciona? ¿Vale? Partimos la pantalla Por la mitad ¿Vale? La mitad izquierda Corresponde Al joystick Analógico Y la mitad derecha Corresponde Al puntero Para el botón ¿Vale? ¿Cómo se usa esto? Bueno, pues Aquí no hay que poner Algo en pantalla Y tocarlo Historias ¿No? Simplemente Se pone el dedo Y se mueve Y ya está Nos dice Si va para arriba El movimiento que hemos hecho Si va para abajo Se puede poner De la mitad izquierda ¿Vale? Del centro Para la izquierda Cualquier sitio Y hacemos el movimiento ¿Vale? Mediante distancia Y ángulo Vemos que ¿Vale? Es analógico Valor siempre positivo En distancia ¿Vale? Y el ángulo Nos lo indica Pues ahí La dirección Del dedo Los cuatro Up Down Left Right ¿Vale? Los cuatro Estados True False Boleanos Pues nos dicen Si estamos tirando Para abajo Para arriba Para la izquierda Para derecha Y el botón ¿Vale? Si hago clic En el otro Lado de la pantalla En la mitad Derecha ¿Vale? Se pone a uno Aquí en verdad Están los procesos Por aquí En transparente ¿Vale? Escondidos Son de un píxel Y bueno Pues Si queremos Por ejemplo Este objeto Que haga algo Si lo tocamos Con el Con el botón Pues sencillamente Habría que hacer Añadir una pequeña línea Que si colisiona Con Id Boot ¿Vale? Que es el Identificador Para el proceso Sobre el puntero Del botón ¿Vale? Si colisiona Con este Identificador Y yo Y botón ¿Vale? True Pues que pase Lo que tenga que pasar Entonces Normalmente No se va a usar Con objetos Como este ¿Vale? Objeto Un objeto Que hay en el En el juego Digamos Que forma parte Del contenido Sino que Si se quiere hacer Algo así ¿Vale? Se pone un botoncito Que haga alguna cosa ¿Vale? Y en el código De ese botón Siempre en la parte Derecha De la pantalla Pues Bueno Se mira si se colisiona Con el Id Boot Y si JoyButton Está en True ¿Vale? Si simplemente se quiere hacer Una aplicación sencilla ¿Vale? Algo Muy básico Que si me tocan La pantalla Ya haga la acción Que tenga que hacer Pues solo deberíamos Comprobar La variable JoyButton ¿Vale? Si vale True Se está pulsando En la parte derecha Y ya está Y después Pues bueno Accediendo Al A las Lo iré Cansando Accediendo a las coordenadas De Id Boot ¿Vale? Del botón Se puede saber Donde está el botón Se puede Bueno Pues hacer Es un proceso Id Boot Realmente Aquí está ¿Vale? Se va a este proceso Que está aquí Y es bastante sencillo ¿Vale? Entonces Bueno Pues se puede hacer Comprobar colisiones Historias ¿Vale? Lo único importante Es La mitad Izquierda Para el Puntero De la palanca Analógica Del joystick Y la mitad Derecha Para el botón ¿Vale? Normalmente es como se suele Coger un dispositivo Un teléfono Un tablet O algo así Entonces No hace falta Poner el dedo En una posición concreta Sino que simplemente Con tocar Y hacer el gesto Hacia la dirección Que se quiera Pues ya tenemos Un joystick Analógico Digital Los dos a la vez Y aparte Un puntero Para botones Que nos va a solucionar Pues el tema De saber ¿Vale? Que esto es bastante lioso Si el puntero Cero Va a ser el joystick O va a ser el botón Si ya estaba activado Antes Y ahora no O si el puntero Uno Está siendo El joystick En este caso Porque primero Se ha pulsado En la zona del botón Y ahora en la del joystick Entonces el joystick Tiene que asignarse Como puntero propio ¿Vale? Al dedo Número uno Y no al cero O sea Tiene su rollo Esto Entonces pues bueno Queda todo automatizado Con este Pequeño código Bastante Asqueroso ¿Para qué decir que no? Y bueno Pues ya tenéis un joystick Pausar Bastante sencillo Y la verdad es que el concepto Es bastante básico Ya se ve aquí Que no tiene mucha cosa Por ejemplo Vamos a hacer una prueba Y vamos a poner que Angle Es igual a Joy Angle Y Advance Joy Dist ¿Vale? Mira Con esto mismo Recompilamos Y lo volvemos a enviar Al emulador Y ahora en vez de tener un Arriba, abajo, izquierda, derecha Tenemos un proceso ¿Vale? El proceso objeto Que se va a poder mover En cualquier dirección Bueno, enviamos esto Y ahora en vez de tener un proyecto Y ahora en vez de tener un proyecto Y ahora en vez de tener un proyecto Y vale, nos dice que se ha creado correctamente Vale, pues nos vamos aquí de nuevo Nos metemos en la siguiente pantallita de aplicaciones Y le damos a test Y en test tenemos esto, vale Antes era ¡Ey! No quieras correr tanto Vale, ahora podemos hacer diagonales y todo el rollo Lo que pasa es que va volado esto Claro, porque el joy disc será muy alto Bueno, habría que ajustarlo Filtrarlo, dividirlo entre dos O lo que sea, vale Pero podemos ir en diagonal Vale, entonces, pues bueno Ahí queda eso Vale, pues hasta aquí el vídeo Espero que os sirva de ayuda Y nada, ya para el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!